Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a dar unas instrucciones para ayudarte a resolver la pregunta de morfología de EBAU. Para ello hemos tomado como referencia el examen de EBAU de Murcia de junio de 2016. Antes de comenzar, es conveniente que tengas en cuenta algunos consejos para hacer un buen examen. El primero es que en el enunciado del ejercicio hay que poner tanto el número como el apartado al que se refiere, porque no hay tiempo para escribir el enunciado completo. El segundo es que se debe escribir tanto la palabra como el número de referencia de esa palabra que vendrá señalado entre paréntesis. El tercero es que no se deben utilizar ni números ni abreviaturas en la respuesta. Por último, ¿más que un consejo es una indicación? En la pregunta de morfología aparecerán palabras cuyo análisis sea más extenso y otras cuyo análisis sea más breve se hace así para compensar. En el examen también se dan algunas indicaciones que han de leerse detenidamente. La primera es que se debe elegir una de las dos opciones y contestar a todas las preguntas en el orden que se quiera, siempre y cuando se indique el número de la pregunta. También hay que tener en cuenta que las faltas de ortografía pueden bajar la calificación hasta tres puntos. Con respecto a la pregunta de morfología, se especifica que de cada una de las palabras se debe decir qué categoría, sustantivo, preposición, etc., es la palabra señalada y qué rasgos morfológicos tiene en la oración en la que aparece. Esto es muy importante. Recuerda que para analizar bien las palabras señaladas es muy importante tener en cuenta el papel que éstas desempeñan en la oración para saber cuál es su categoría gramatical, ya que muchas palabras cambian su categoría gramatical dependiendo del contexto en el que se encuentren. Comenzamos con la opción A. En junio de 2016, la pregunta a la que hace referencia el apartado de morfología era la número 3 de sintaxis y morfología. En su apartado 3.2 nos indica que se debe realizar el análisis morfológico de las siguientes 5 palabras pertenecientes a la oración. Si alguien lleva una mancha en la camisa, el amigo a quien tenga cerca en ese momento le advertirá amablemente para que se la limpie. Las palabras que se nos proponen para analizar son 1. Lleva 2. Mancha 3. Cerca 4. Advertirá y 5. Limpie La primera palabra es lleva. Es una forma del verbo llevar perteneciente a la primera conjugación, está en tercera persona del singular, del presente del modo indicativo y en voz activa. Del verbo hay que indicar la conjugación a la que pertenece, el tiempo, modo, aspecto en el que está, el número y la persona. Además, habrá que indicar si es una forma no personal, es decir, si está en gerundio, en infinitivo o en participio. La segunda palabra es mancha. Es un sustantivo común, femenino, plural. Del sustantivo hemos de decir si es común o si es propio. En el caso de que sea común, indicaremos también su género y su número. La tercera palabra es cerca. Es un adverbio de lugar. De los adverbios indicaremos su clase según su significado. Así tendremos adverbios de cantidad, de lugar, tiempo, aspecto, modo o manera, afirmación, negación y duda o probabilidad. En cuarto lugar, tenemos advertirá. Es una forma del verbo advertir perteneciente a la tercera conjugación y está en tercera persona del singular, en futuro simple del modo indicativo y voz activa. Ya hemos indicado en una diapositiva anterior lo que hemos de decir del verbo. Y en último lugar, tenemos limpie. Es una forma del verbo limpiar perteneciente a la primera conjugación, está en tercera persona del singular, del presente en modo subjuntivo y voz activa. De esta forma quedarían las cinco palabras analizadas morfológicamente de la opción A. Recordamos que hay que poner el número de la palabra a la que se refiere y la propia palabra. Y no se pueden utilizar ni números ni abreviaturas en la clasificación. En la opción B, también se nos indica, en el apartado 3.2, que se debe realizar el análisis morfológico de las siguientes cinco palabras pertenecientes a la oración, el deleite que provoca la novela, consiste notablemente en el ir y venir del uno al otro. Las cinco palabras señaladas para analizar morfológicamente son 1. deleite 2. que 3. provoca 4. del 5. otro La primera palabra para analizar es deleite. Es un sustantivo común y está en masculino singular. Del sustantivo se ha indicado en una diapositiva anterior cómo se ha de analizar. La segunda palabra es que es un pronombre relativo masculino singular. Recordamos que es muy importante tener en cuenta la categoría gramatical que desempeña cada palabra dentro de la oración en la que aparece. La tercera palabra es provoca. Es una forma del verbo provocar perteneciente a la primera conjugación y está en tercera persona del singular, en presente del modo indicativo y en voz activa. Ya hemos dicho del verbo cómo hay que clasificarlo. La cuarta palabra es del. Es una contracción de la preposición de más el artículo determinado masculino singular, el. En las contracciones debemos indicar cómo están formadas por la preposición y por el artículo, analizando así la forma del artículo. En último lugar tenemos otro. Es un pronombre cuantificador no numeral débil y está en masculino singular. De los cuantificadores distinguiremos entre numerales y no numerales. En este caso los no numerales pueden ser pronombres o determinantes, fuertes o universales y débiles o indefinidos. Distinguiremos también su género y su número. De esta forma quedaría el análisis morfológico de las cinco palabras pertenecientes a la opción B. Ponemos el número, la palabra analizar y a continuación su análisis morfológico y recordamos que no utilizamos ni abreviaturas ni números. Es muy importante que recuerdes cuatro cuestiones que hemos abordado en este vídeo. Que debes comprobar el papel que desempeña la palabra en la oración para identificar su categoría gramatical. Que no podemos utilizar ni números ni abreviaturas en el análisis morfológico. Que hay que copiar el número de la palabra y la palabra que hay que analizar. Y que se debe poner el número del enunciado de la pregunta y el apartado al que se refiere. Espero que este vídeo te aclare cómo resolver la pregunta de morfología en EBAU y que puedes recordar las indicaciones más importantes para enfrentarte al examen. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!